Hoy estamos probando la nueva Lifan KPB 150, un scooter multipropósito que seguramente dará mucho que hablar. ¿Querés saber qué es lo que más me gustó y los puntos a mejorar? Acompáñame que ya te los cuento. Cuando hablamos de los ítems a mejorar, podemos mencionar a la dificultosa lectura de su tablero y al escaso espacio debajo del asiento. Y cuando hablamos de los ítems a destacar, podemos mencionar al buen funcionamiento de su motor, al poder de su frenada muy efectiva, a su parabrisas regulable en altura, a su sistema Start and Stop, a su diseño vanguardista y a su plus extra para un uso on-off. Si querés ver esta y todas nuestras pruebas completas, ingresa a nuestro canal de YouTube y a nuestro nuevo sitio web www.elangelcopiloto.com.ar